La comunidad latina es muy importante. Tenemos una gran responsabilidad de estar educados sobre los temas que son importantes para nosotros. El agua es importante para todos, para nuestra comunidad, para los negocios, para nuestros hogares. Pero el agua es muy importante para el futuro de nuestros hijos. Agradezco la oportunidad de participar en esta plataforma El Agua es Asunto de Todos.